Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a el segundo vídeo de la clase de extremos, crecimiento y decrecimiento, en el que vamos a trabajar con un ejercicio donde se presenta la función f tal que f de x es igual a 9x a la 2 tercios dividido x menos 2 al cuadrado. Se pide determinar, se pregunta si es posible determinar a priori si la función presenta extremos absolutos, eso en primera instancia, y después se les pide obtener los valores críticos de la función, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos y absolutos. Vamos a proceder a comenzar a trabajar. En primera instancia vamos a determinar el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función? Es una función racional, que es la que ustedes ven en pantalla, de modo que el denominador, que es x menos 2 al cuadrado, deberá ser distinto que 0. De modo que x menos 2 deberá ser distinto a 0, esto implica que x deberá ser distinto a 2. De modo que el dominio de la función está conformado por el conjunto de los números reales a excepción de el 2. Como podemos ver, el dominio de la función no está conformado por un intervalo cerrado, de modo que no es posible aplicar el teorema del valor extremo para determinar a priori si es que la función presenta extremos absolutos. Entonces no podemos determinarlo a priori. ¿Por qué? Porque el dominio de la función no es un intervalo cerrado. De modo que lo primero que se pedía en el ejercicio, la respuesta es que no, no es posible porque no se puede aplicar el teorema del valor extremo. Procedemos a obtener los valores críticos. ¿Cómo hacíamos para obtener los valores críticos? Recordemos lo que vimos en el vídeo anterior, debíamos determinar el dominio de la función, algo que ya lo hicimos. En el segundo paso teníamos que derivar, obtener la derivada de la función. La función, recordemos que es un, sería un cociente, no está acá, igualmente recordemos que, a ver, tenemos la derivada del numerador, que va a ser 6 por x a la menos un tercio, por el denominador sin derivar, que es x menos 2 al cuadrado, menos numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es 2 por x menos 2, dividido el denominador al cuadrado. Vamos a acomodar la expresión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El x a la menos un tercio, que ustedes ven, que ustedes están viendo, lo voy a pasar para abajo y me va a quedar así. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer esta suma, que ustedes ven, en realidad es una resta de fracciones, seguimos acomodando, paso este x a la un tercio para abajo y me queda esta expresión racional. Podemos acá hacer el desarrollo del cuadrado de este binomio, el desarrollo del cuadrado de este binomio, acá hacemos distributiva y trabajamos llegando a esta expresión que ven acá. Distribuimos el 6 por cada número que está, cada expresión dentro del paréntesis, cada término dentro del paréntesis y llegamos a esto. Acomodando, obtenemos lo que ven acá. Acá, puedo sacar factor común menos 12, fíjense que esto es trabajar algebraicamente, si no es nada nuevo, por eso lo vamos viendo rápido y llegamos a que esto que está acá sería la derivada, esta es la función derivada, o sea, esto que está acá resaltadito es la función derivada. ¿Cuál es el siguiente paso para obtener los valores críticos? Vamos a determinar el dominio de la función derivada. ¿Cuál es el dominio? Acá podíamos simplificar, chicos, fíjense que podía simplificar este con una potencia del de abajo y me queda, voy a borrar acá, bien, entonces me queda que esta es la función derivada. ¿Cuál es el dominio de la función derivada? Los reales a excepción del 0 y el 2. Bueno, ahora vamos a comparar el dominio de la función, que es este que ustedes ven acá, el dominio de la función, que sería este que ven acá, lo vamos a comparar con el dominio de la función derivada para obtener alguno de los valores críticos. Me fijo, qué números están en el dominio de la función y no así en el de la derivada y ese número sería el que ustedes están viendo acá, sería el 0, está en el dominio de la función y no en el de la derivada, de modo que x igual a 0 es un número crítico. Decimos que x igual a 0 es un número crítico, ya hemos obtenido el primer número crítico, ahora vamos a obtener otros números críticos. ¿Cómo hacíamos? Recordemos que los números críticos son aquellos para los que están en el dominio de la función y para los cuales la derivada no existe, que ya hemos encontrado que es x igual a 0 y además aquellos que anulan la derivada. Bueno, esto es lo que les comentaba entonces, vamos a ver ahora qué valores de x nos anulan la derivada. Entonces igualamos la derivada a 0 y obtenemos, obviamente tenemos una racional, una función racional es la función derivada, para que sea 0 lo que va a ser, deberá ser 0 es el numerador. Entonces fíjense que encontramos que la derivada se va a ser 0 cuando x es igual a menos 1, de modo que x igual a menos 1 también va a ser un número crítico o un valor crítico. Conclusión, hemos encontrado dos números críticos, x igual a 0 y x igual a menos 1. Tenemos dos números críticos, uno vale 0 y el otro vale menos 1. Con esto hemos trabajado en la primera parte del ejercicio que se pedía obtener los valores críticos. Ahora tenemos que obtener extremos relativos, estudiar crecimiento y decrecimiento y obtener extremos absolutos. Para estudiar crecimiento y decrecimiento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar los valores críticos que hemos encontrado, los valores que no están en el dominio de la función y vamos a armar intervalos que tomen todos los valores que están en el dominio de la función y dividido por los números críticos. Vamos a hacerlo a través de una tablita y vamos a proceder a estudiar el signo de la primera derivada, porque recordemos que el criterio de la primera derivada nos decía que podíamos determinar el crecimiento a través del signo de la primera derivada. Veamos la tabla para que se entienda mejor. Tenemos la derivada, la primera derivada, los números críticos que hemos encontrado son el 0 y el menos 1 y además sabemos que el 2 no está en el dominio de la función. El dominio de la función son los reales a excepción del 2 y el 0 y el menos 1 son números críticos. Entonces vamos a armar intervalos que contengan todos los valores que están en el dominio y que estén divididos por los números críticos. ¿Cómo quedarían? Obviamente acomodamos los intervalos en orden. El primer intervalo será de menos infinito a menos 1, que es el primer número crítico. El segundo intervalo será de menos 1 a 0, que es el segundo número crítico. El tercer intervalo será de 0 a 2. El 2 no está en el dominio de la función, por lo tanto también debe dividir los intervalos. Y el cuarto y último intervalo va a ser de 2 a más infinito. Ahora queremos ver el signo de la primera derivada para cada uno de estos intervalos. Entonces fíjense en ustedes que la derivada tiene tres factores. Uno es menos menos x más menos x más 1. O sea, no pongamos el 12 porque no es necesario, ¿sí? Va a ser menos paréntesis x más 1. El otro término es x a la un tercio y el último término será x menos 2 al cubo. Entonces acá vamos a ir poniendo en la primera columna los factores de la primera derivada. Uno va a ser menos paréntesis x más 1. El otro factor es x menos 2 al cubo. El otro es x a la un tercio. Y acá vamos a poner f' de x porque queremos ver el signo. En todos los cuadros restantes de la tabla nosotros vamos a ir poniendo el signo que toma cada factor para luego concluir el signo que toma la derivada. Entonces vamos al primer intervalo que es este que está acá, menos infinito menos 1. ¿Qué número puedo tomar dentro de este intervalo? Puede ser el menos 2, ¿sí? O sea, yo puedo tomar el menos 2 ya que está dentro de ese intervalo. Vamos a probar. Si yo reemplazo el menos 2 en x, me va a quedar menos 2 más 1, que es menos 1 multiplicado a menos 1, me va a quedar 1. Por lo tanto, el primer factor es positivo. Cuando lo reemplazo en el segundo factor, acá, les queda menos 2 menos 2 menos 2 menos 4. Elevado al cubo, les va a quedar un número negativo. Vamos al tercer factor, que es este. Cuando yo reemplace el menos 2, el menos 2 está elevado a la un tercio. Recuerden que la potencia un tercio es raíz cúbica, de modo que va a ser negativo también. Bien, entonces ahora vamos a multiplicar los tres signos. Aplico la regla de los signos. Tenemos más por menos, por menos, y esto va a ser positivo, un signo positivo. De modo que para el intervalo menos infinito a menos 1, la derivada es positiva. Según el criterio de la primera derivada, ¿qué podíamos decir? Que la función crece, ¿sí? Recordemos que si la derivada era positiva en un intervalo, decimos que la función crece en dicho intervalo. Vamos a hacer el mismo análisis con todos los intervalos restantes. Me voy al segundo intervalo, tenemos entre menos 1 y 0, podemos tomar menos 1 medio. Cuando yo reemplazo menos 1 medio acá, me queda menos 1 medio más 1 positivo, con este signo se me hace negativo. Si reemplazo acá, tenemos en el segundo factor, tenemos menos 1 menos 2, me va a quedar negativo, elevado al cubo, negativo. Lo mismo acá, tenemos negativo, menos por menos por menos, me queda menos, o sea que va a ser negativa la derivada en el intervalo menos 1, en el menos 1, 0. Conclusión, por criterio de la primera derivada, decimos que la función va a decrecer en dicho intervalo. Vamos a ir borrando un poco esto porque ha quedado un poquito feo. Vamos a hacer ahora lo mismo con los siguientes intervalos. Vamos a continuar trabajando para ver qué signo toma la primera derivada en cada uno de los intervalos planteados. Bien, bueno, tenemos entonces en el intervalo 0, 2. En el intervalo 0, 2, ¿qué valor puedo tomar? Este sería el intervalo 0, 2, puedo tomar el 1. Cuando yo reemplace el 1 acá en x, me va a quedar 1 más 1 positivo, por este menos, me queda negativo. Cuando reemplazo en el otro factor, en este tenemos negativo al cubo, negativo. Y cuando reemplazamos en este factor, el 1 positivo, me queda positivo. Menos por menos por más, me va a quedar positivo. Conclusión, la función crece en el intervalo 0, 2. Después vamos a ver cuando armemos los intervalos si es cerrado, o sea, si lo toma el 0, no lo toma, si lo toma el 2 o no lo toma. Bien, por lo pronto ahora vamos a tomar todos abiertos porque sí o sí para probar voy a tener que tomar valores dentro del intervalo. Porque si tomo el 0 o el 2, recuerden que para esos valores la derivada o no existe o vale 0. O la función no está definida, como en el caso de 2. Bueno, vamos al último intervalo, que es este que está acá. ¿Qué valor puedo tomar entre 2 y más infinito? Bueno, el 3, el 4, el que sea, cuando yo reemplace acá, les va a quedar negativo. Acá en el otro me queda positivo, positivo. Conclusión, la derivada va a ser negativa, por criterio de la primera derivada decimos que la función decrece en el intervalo 2 más infinito. Vamos a ver los extremos, tenemos que determinar los extremos. Lo vamos a hacer usando el criterio de la primera derivada y veamos. En x igual a menos 1, ¿qué pasa? El menos 1 pertenece al dominio de la función, o sea que puede llegar a haber un extremo relativo. Si no pertenece al dominio, no puede haber extremo relativo en ese valor. Bien, entonces en el x igual a menos 1 pertenece al dominio de la función. Puede haber extremo relativo. ¿Cómo vemos eso? Tiene que haber un cambio en el carácter de crecimiento de la función. En este caso, si ustedes se fijan, vamos a anotar para que se vea mejor. Pero desde menos infinito a menos 1, la función viene creciendo y desde menos 1 a 0, decrece, o sea, viene creciendo hasta menos 1 y en menos 1 comienza a decrecer. Conclusión, en x igual a menos 1 hay un máximo relativo y ¿cuál va a ser el valor de ese máximo relativo? f de menos 1 y lo vamos a calcular ahora. f de menos 1, ¿cómo lo calculo? Me voy a la función en el lugar de x, reemplazo menos 1 y me da que f de menos 1 vale 1. De modo que 1 va a ser un máximo relativo. Vamos a continuar haciendo el análisis para los otros intervalos. Puede ser que que se presenten también extremos relativos. Bueno, tenemos que desde menos 1 a 0, desde menos 1 a 0, ¿qué pasa con la función? La función decrece y desde 0 a 2 la función crece. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en x igual a 0, primero, x igual a 0 pertenece al dominio de la función. Segundo, en x igual a 0 la función venía decreciendo y comienza a crecer. Conclusión, en x igual a 0 hay un mínimo relativo y el valor de ese mínimo relativo es f de 0. Lo vamos a calcular. Me voy a la función, en el lugar de x, reemplazo 0 y encontramos que f de 0 vale 0. De modo que el mínimo relativo en x igual a 0 va a ser 0. Vamos a ver, a continuar trabajando en la tablita. Tenemos que analizar cada caso. Bueno, en el intervalo 0, 2 la función crece. En el intervalo 0, 2 la función crece y en el 2 infinito la función decrece. O sea que en 2 se produce un cambio en el carácter de crecimiento de la función. Venía creciendo y comienza a crecer. Ahora, ¿en x igual a 2 hay un máximo relativo o no? Tenemos que ver si el 2 está en el dominio de la función. Y recordemos que x igual a 2 no pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, en x igual a 2 no puede haber ningún extremo relativo. De modo que hemos encontrado dos extremos relativos extremos relativos, uno es un máximo y su valor es 1 y el otro es un mínimo y su valor es 0. El máximo se encuentra en x igual a menos 1 y el mínimo se encuentra en x igual a 0. Ahora, vamos a armar los intervalos de crecimiento. Antes que nada, vamos a borrar un poco esto para que quede más lindo. Más que nada, les voy resaltando para que ustedes lo vean. Y vamos a armar los intervalos de crecimiento. Bueno, el primer intervalo donde crece, donde la función crece, lo vamos a resaltar en amarillo, acá tenemos la función crece. ¿En qué intervalo? Menos infinito menos 1. Al menos 1 lo tomo, lo pongo en el intervalo de crecimiento o no lo pongo. Para contestar a esto, fíjense si el menos 1 está en el dominio de la función. Si está en el dominio de la función, tiene que entrar en el intervalo de crecimiento. Me voy al otro donde también crece, que es en el 0, 2. Bueno, acá al 0 lo tomo, el 0 está en el dominio de la función, así que sí lo vamos a tomar. El 2 no está en el dominio de la función, por ende no lo vamos a tomar. ¿Cómo quedaría expresado el intervalo, los intervalos de crecimiento? Fíjense en que son dos intervalos, los vamos a unir con el símbolo de unión de conjuntos y nos queda que va a ser de menos infinito a menos 1, donde al menos 1 sí lo tomo, al menos 1 sí lo tomo porque está en el dominio de la función, unido de 0 a 2, donde al 0 sí lo tomo también, o sea, le pongo un intervalo cerrado y al 2 no lo tomo porque no está en el dominio de la función. Del mismo modo, vamos a trabajar con los intervalos de decrecimiento. Bueno, vamos a usar, a resaltarlo con un verde. Fíjense en cuando decrece la función, en el intervalo menos 1, 0 y también decrece, la función decrece en el intervalo 2 más infinito. Entonces decimos que los intervalos de decrecimiento son desde menos 1 a 0, tomándolo a los dos, porque tanto el menos 1 como el 0 están en el dominio de la función, unido de 2 a más infinito. Al 2 no lo tomo porque no está en el dominio de la función. Bueno, hasta ahora ¿qué hicimos? Hemos obtenido valores críticos de la función, hemos obtenido extremos relativos de la función, intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Obtener los extremos absolutos. Vamos a proceder a obtener los extremos absolutos. Recordemos que trabajamos de forma distinta según cuál sea el dominio, si es un intervalo cerrado o si está conformado por intervalos abierto. Bueno, recordemos que el dominio de la función son los reales menos el 2. En notación de intervalo esto es lo mismo que decir de menos infinito a 2, unido de 2 a infinito. Entonces fíjense en que vamos a tener que evaluar el límite de la función con la variable tendiendo a 2 tanto por izquierda como por derecha. ¿Qué pasa cuando x tiende a 2? Fíjense en acá. Les puse, no los separé por laterales, porque si tiende a 2 tanto por izquierda como por derecha, como acá está elevado al cuadrado y acá también está elevado al cuadrado, va a ser siempre positivo, de modo que el resultado es más infinito. Y si a mí, o sea, si yo sé que cuando la variable se acerca a 2, tanto por izquierda como por derecha, la función se va más infinito, ¿qué podemos concluir con lo que respecta a los extremos absolutos? Que la función no tiene máximo absoluto, porque fíjense en que se va más infinito, va a continuar creciendo, creciendo sin llegar a un valor límite, a un valor máximo, ¿bien? Por ende, la función no tiene máximo absoluto. Vamos a continuar haciendo el análisis para ver si hay mínimo absoluto. Bueno, por el dominio que tenemos, tenemos que estudiar el límite cuando la función tiende a más y menos infinito. Cuando la función tiende a más infinito, evaluemos el límite, fíjense en que les queda que tiende a 0 por derecha, ¿sí? Esto es análisis de límite, ustedes ya lo saben resolver, nos queda una indeterminación infinito sobre infinito, pero como el numerador tiene un grado más, tiene grado más chico que el denominador, el resultado de este límite es 0. ¿Y por qué por derecha? Será un valor cercano a 0, pero positivo, porque está elevado al cuadrado, tanto arriba como abajo. No hay forma que me quede un valor cercano a 0 negativo. Del mismo modo, cuando estudiamos el límite con x tendiendo a menos infinito, por la misma razón, concluimos que tiende a 0 por derecha. De modo que el límite, si estudiamos límites, obtenemos el valor 0. Si el valor más chico está dado por este límite, no podemos decir que hay mínimo absoluto. Vamos a ver el valor de la función para los extremos relativos y vamos a comparar con el resultado de este límite, estos dos límites que hemos calculado. El primer extremo relativo estaba en menos 1, el valor de la función para menos 1, o sea, el máximo relativo es 1. El otro extremo relativo estaba en x igual a 0 y el valor del mínimo relativo es 0. ¿Bien? Entonces, si nosotros comparamos, tenemos 0, 1, 0 por derecha, o sea, un valor cercano a 0, pero un poquito mayor. Acá también un valor cercano a 0, pero un poquito mayor. ¿Cuál es el valor más chico? El valor más chico está dado por este, de modo que podemos nosotros asegurar de que la función tendrá un mínimo absoluto en x igual a 0 y su valor está dado por esto, o sea, justo coincide con el mínimo relativo, que no siempre va a pasar así. Su valor es f de 0, que vale 0. Vamos a comprobar en la gráfica que todo lo que hicimos analíticamente es correcto, está bien realizado. Para ello, graficamos la función en GeoGebra. Bueno, hemos encontrado un mínimo relativo y un máximo relativo. El valor que se acaba de resaltar en la imagen es el máximo relativo, que era en x igual a menos 1, y su valor era f de menos 1 igual a 1, o sea, el máximo relativo vale 1. Hemos encontrado también un mínimo relativo cuyo valor era 0, y también vimos que el mínimo absoluto coincide con el mínimo relativo. Si ustedes se fijan en esta gráfica, tengan en cuenta que la función, a medida que la variable tiende a menos infinito o a más infinito, la función se va a ir acercando al eje x, o sea, a y igual a 0 sin llegar a tocarlo. De modo que efectivamente el menor valor de la función, el valor más chiquito, es 0, ¿bien? Y valor máximo no tiene, porque fíjense en ustedes que la función se va a ir acercando a más infinito, sigue creciendo, si la función va a continuar creciendo indefinidamente hacia más infinito, de modo que no hay máximo absoluto. Como podemos ver, todo lo que se hizo analíticamente coincide con la gráfica. Bueno, el ejercicio que ven ustedes en pantalla es el que se va a resolver en el próximo video. Fíjense en que se pide realizar lo mismo que con el ejercicio que acabamos de ver, pero vamos a variar la función. Los invito a que se queden y continúen viendo el próximo video. Les agradezco por su tiempo, chicos, y los espero nuevamente.